¿Es que el buen guisado trae atrás la amistad? Aljad pasado, la Unión de los Turcanos de Israel, IYT, yuntos con el representante de la Agencia del Turismo de Turquía en Israel, organizaron un festival de guisado turco en los locales del terminal en Batyam. Desde 15 años, por la primera vez, un evenimiento semejante fue organizado por la IYT a la demanda de los representantes de la diplomacia turca en Israel. Ella se cargó de hacer participar en diferentes standes cinco firmas israelianas especialistas en este campo y organizar la festivita que duró el día entero. Un film documentario sobre los diferentes fauburgos de Estambul donde vivían los judíos, aparellado por el miembro de la IYT Kemal Levy, fue de continuo presentado. El doctor Yosef Sibi presentó en su exposición sus miniaturas de casas viejas otomanas. La exposición de tablas de concepto turco de Leila y Nisim Haraz fue visitada con gran interés por mucha gente, el cual tuvo suceso. Horas de tarde, en el atelier de guisado, la señora escritoria Adel Cohen y el chef Lonnie Tavashi guisaron cada uno un género de plato turco. Adel Cohen, en su libro Las comidas de Gaziantep, presenta fórmulas de guisado del sudeste de la Anatolia. El chef Tavashi es muy renomado en Tel Aviv por su lahmajun, pita de carne picante, y su pastirma, un género de pastrama picante. De otro lado, el grupo de mansebos de olim turcos Isratev bailaron bailes folclóricos israelianos y el grupo instrumental israeliano Harel, Zahal and Ottomans dieron un concerto de música turca muy reuchido. Cienes de participantes no mancaron de bailar y de aplaudizarlos. En la sección de los escribanos, la eleva doctorante en el Instituto Salty, la señora Michal Moscovich, habló y contó sobre el libro La señorita de Izmir y los señores Aaron Barocas, Robert Sheld, Josef Sibi y Mikhail Moscovich, afirmaron sus libros que se vendieron al profito de la IET. Desde las 11 de la mañana, fin a las 18 de la tarde, miles de israelianos, donde la mayoría eran de origen turcana, pacienciaron en la cola de entrada y delante los tandes que vendían sus especialidades. Personalmente, despacienciado de asperar en la cola de los lakmayunes, me contentí de un sutlach pudin solo. Imposible de poder creer que los vendedores quedando sin ropa fueron obligados de cerrar los tandes antes la cerradura. Malgrado esto, el día pasó con alegría y amistad, y muchos encontros entre los visitadores fueron topaduras de cosfuegos. El presidente de la IET, Ovi Roditi Gülershen, en su discurso de bienvenida, había dicho que el buto de este género de venimientos es de mirar a mejor hacer conocer la comunidad de los judíos turcanos de Israel, que son cerca de 80.000 miembros, si no más. Lo que nos hace placer es de dar a conocer la cultura y la gastronomía de la cocina turca a los israelianos y así ayudar al turismo turco. De su parte, el chef de la diplomacia turco, el señor Mehmet Shekerji, a la ocasión de su habla de show, reengracio a la IET por haber organizado este festival de la cocina turca, la cual está fiestada a través del mundo en 200 lugares diferentes, así darla a conocer. Gracias a este venimiento, esperamos crear diálogos y amistades con los pueblos. La iniciativa del proyecto fue pensada por la señora Emine Erdogan, esposa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. No ser contentes de la nueva amistad que el gobierno turco está mostrando después de 15 años de enemistad nos encanta. Todo en estando contenta, la diplomacia israeliana deberá echar atención a que la presencia de los terroristas del Hamas en Turquía, la cual organiza matanzinas en nuestro país, no deberá ser achetada. Además, la Turquía deberá arrestar de mezclarse del Estatuto de Yerushalayim, la capitala histórica del pueblo yudio, de no mirar de meter en trompezos entre Israel y la UMA árabe. Yerushalayim, afuera del pueblo yudio, no fue nunca la capitala de ningún país independiente desde 2000 años. Esta realidad el presidente Erdogan deberá entenderla.